Viajamos ahora a Porteña de la mano de Port Pla para conocer los testimonios de los usuarios de pulverizadoras y sembradoras Pla. Estamos prestando servicio de pulverización, hoy tenemos tres máquinas, agrandamos la empresa, tomamos el desafío en estos tiempos duros, estamos esperando un poquito de agua en estos momentos que ayudaría a calmar un poco la incertidumbre, pero bueno, el trabajo del campo no para. La agricultura se instaló muy fuerte, los tambos empezaron a encerrar sus vacas y cada potreo y cada metro se empezó a trabajar cada vez mejor, aunque todavía falta, pero cada vez más en serio y con más tecnología y más sabiduría, porque para quedar en este negocio la única forma es ser eficiente. ¿Cómo fue la evolución en estas últimas dos o tres campañas? Bueno, habíamos comprado una máquina de 40 metros de barra de carbono y teníamos la segunda, y este año hicimos negocio acá con Port Pla y ellos empezaron a tener la financiación y tomamos otra nueva. Y después en el medio sobre... al tiempo incorporamos una usada más, una máquina usada, así que hoy tenemos tres. Empezamos a integrar capital de empleados para la tercera máquina. Esto es lo novedoso que empezamos, nos asociamos con los mismos operarios y la tercera máquina está compartida en un negocio conjunto. Primero arrancamos con una máquina chiquita Plá y hoy yo creo que es una de las mejores máquinas del mercado y una de las grandes ventajas que tiene que es el valor de reposición. Uno, cuando el equipo ya tiene sus desgastes, se puede cambiar y se puede hacer buenos negocios. Acá por Plá los usados los termina tomando bien y bueno, terminamos, seguimos la línea Plá trabajando con máquinas Plá. Otra de las cosas, bueno, qué tal la repuestería y la parte mecánica acerca, que eso es muy importante para que funcione todo. En una época acá no había nada y los repuestos demoraban, había que romperse la cabeza para hacer llegar un repuesto. Hoy lo tenemos a cinco minutos del galpón, que son bastante importantes. Ya hace 15 años que estamos con Plá nosotros, ya las entendemos bastante, entonces nos permite hacerlas funcionar sin ningún problema. Hoy no queda otro camino que ofrecer calidad de servicio, así que la calidad con la tecnología que tienen las máquinas nos hace que cada día se hagan mejor las cosas. Además, hoy ya cada empresa ya tiene de uno a dos ingenieros, los dueños son ingenieros, la exigencia es cada vez mayor. Y bueno, nosotros nos tenemos que poner a la altura de los tiempos, porque si no, digamos, no, 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 no tomamos ese camino, no vamos a trabajar. Además, bueno, hay desafíos personales que nosotros miramos para cada día ser mejores. Viniendo a comprar un repuesto a una concesionaria colega acá de la firma Vianciotti, de la firma Porplá, me dedicaba a la producción agropecuaria, me gustaba el tema de ventas, paso un día, le dejo una tarjeta sin compromiso, Julio, se comunican para conmigo en una exposición de una expo agro en lo que es Pergamino. Y bueno, ahí estuvimos charlando y al mes ya estábamos a prueba y bueno, ya hace un año y medio que me vienen bancando, los vengo bancando, pero bueno, armando un buen equipo de trabajo. Yo estoy en la parte de ventas de lo que es la firma Porplá, en la zona que abarca desde San Francisco, San Bartolo, La Francia, lo que es la parte de Arroyito, llegando hasta Río Primero y como quien se va para el norte, hasta la zona de Villa Fontana, La Parra, La Puerta y zona de afluencia, digamos. Encontré un buen apoyo en lo que es la parte técnica de los muchachos de Porplá, en lo que es la parte repuesto, un producto fácilmente vendible, digamos, como quien dice, unos créditos a través de Yondir Financial muy buenos, para la competencia, muy buenos para el productor, productos adaptables a varias necesidades, como lo son las sembradoras, en mayor o menor tamaño, en sistema tiro de punta o autotrailer.